qué mire, Schwe ... pagnowe ya estas bien nardgo un pocho no te preocupes We que puta madre ay mata así a tu trusa siga darle en su puta madre A ver, mejor tiene unos tiernitos esos, están acá pocho Pero ahí viene ya para abajo, eh A ver Que a mi chino basura No amas, desde que venía este racón, wey Que es increíble Esto ahorita lo hemos cortado, wey Estamos aquí en medio de la isla Somos unos náufragos No queremos algo de agua Sobreviví los mergas, cortan los cocos Puta madre, para que no hayan tomado agua de coco Puta madre, para que mugre en la frente, wey Pacho Tira uno a uno de estos Cuérdate, pero si se mete a través General Lo voy a mover Puta que cae en todo, wey Ahí está el guacalita Que donde está, pues